¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar mejorando nuestras primeras espadas. Bueno, ustedes me conocen y yo no soy un usuario de espada, pero me interesó mejorarlas en algún momento. O sea, esta espada que tenemos aquí, la sable. Quiero mejorar esta espada. Quiero ver qué tan fuerte es, aunque no tengo muchos puntos en stats de espada, pero igual quiero mejorar porque estoy bien curioso hoy día. Ok, vamos a ver las primeras espadas que tengo. Estas son las primeras espadas que tuve. La espada de armarios y la espada de sable. Ok, la misión que tenemos hoy día será mejorar estas dos espadas. Estamos aquí con nuestro amigo, el herrero, el calvo, el inigualable, hombre, herrero. Eh, yo puedo jugar tus amas, llémosle un vistazo, a ver. ¡Ah, perro! ¿Qué es esto? ¿Esto cómo se consigue, ah? Meteorito. Ah, el meteorito creo que lo conseguía del... matando al capitán Magma. ¿Y esta cosa verde qué es? ¿Cómo tengo esta cosa? Veré un video y veré de dónde puedo conseguir ese objeto. Por mientras, vamos a ver cómo mejor esta espada que tengo acá. Es la espada más grande que tengo. ¡Hola! Soy amenazante. ¡Pling! A ver, ¿este qué me pide? Ah, igual me pide. Bien, este sí tengo más 25%. Oye, este es demasiado daño, ah. 25% es demasiado. Es para dar a grado cero. Pero primero voy a preguntar a mi server de Discord. ¿De dónde puedo conseguir esto? Vamos a preguntar a los chicos. Vamos a tomar una foto. ¡Pling! Y listo, vamos a preguntar. Estamos aquí en mi server de Discord. Estamos a punto de preguntar a los chicos. ¡Muchanchos! ¿Cómo puedo conseguir esta cosa? Voy a hacer un hit para que me venga la gente. A ver. Ok. ¡Fakun! ¡Vale personas! ¡Vale personas! A ver, a ver, a ver. A ver, primero que me responda le voy a dar su rol. Listo. Le di su rol. Matando a los NPC de Factory. Factory. Ok. Vamos a Factory, chicos. Vámonos de fiesta, Factory. No, no. Bueno, chicos. Ahí está. El Factory. Listo, chicos. Ya llegamos al Factory. Eh, ¿cómo entro? Factory, Factory, Factory. Debe ver que hay una puertita secreta, ¿no? Ok, chicos. Estamos en entrada del Factory. No sé cómo vamos a entrar, pero dice que se entra por aquí. Eh, eh. Está complicado. Está complicado. Creo que vamos a hacer un trucazo, chicos. A ver. Creo que puedo hacer. ¡Uy! La apliqué. Ya estamos en el Factory. ¿Qué es eso aquí? Bueno, chicos. Estamos dentro del Factory. No entiendo qué hay que hacer aquí. ¿Cómo se forma aquí? No entiendo. No entiendo. Exactamente. No pasa nada. Creo que me voy a... Ok, chicos. Vamos a formar meteoritos. No, no. ¿Qué necesitaba? Yo necesitaba esas cosas de la magma. Eh, había un NPC de fuego. Voy a buscarlos. Bueno, chicos. Estamos aquí en el Islo de Fuego. ¿Y cómo se llama esta cochinada? Tiene frío. Así que vamos a golpear a estos NPC que están aquí para retener la cosa magma. Vamos allá. Ok, chicos. No me atropea nada. Bueno, voy a volver al CA1. Donde los NPC mueren de dos golpes. Vamos allá. Espada, meteorito y cinco de estas cosas que no sé cómo se consiguen. Ok. Esta es la más fácil para mejorar. Así que voy a mejorar este. Bueno, chiquito. Me llamo el Islo de Magma. Necesitamos encontrar 20 de estas cosas. Voy a ver cuánto tengo ahora. Ahorita tengo cuatro. ¿Necesitamos 20? ¿16? Vamos a framear. Hola, hola. Creo que si mato al boss me dará la cosa esa. Ah, ya lo mato ya. Te voy a matar. Se framea mi boss. Toma. Suerto. Ya está. Uy, miran el de Magma. ¿Este es? Sí, este es. Ya, necesitamos 20 de estos, creo. Ahí no me acuerdo. Vamos a framear 20. Oh, chatito. Dame un fragmento de Magma. Ahora si me das un fragmento. ¿No es un fragmento, chatito? Uy, chicos. Me encontré el jefe. Me encontré el jefe. Me lo voy a reventar y a ver si me suelta un mes. Dropeame uno. Dropeame uno. No me dropeo nada. Pero vamos a robarnos su dinero. Listo. Uy, uy, me dio, me dio uno por fin. Me dio uno por fin. Oh, miren, chicos. Me encontré un chiquitín. ¿Quién eres tú? Es un coquito. Toma. ¡Ah! Ay, qué chera esta patada. Y listo. Después de formar unos 20 minutazos, por fin conseguimos. Tenemos 17 fragmentos. ¿No? ¿Cómo se llama? Mineral de Magma. Entonces nos faltan tres. Vamos a formar esos tres que nos faltan. Oigan, ustedes. Se mueren dos golpes. Ah, mira, por fin me dropeó. Nos faltan dos. Uy, la cuarta es la vencida. No, no dropea. Chicos, les fallé. Bien, chicos, ya me dropeó. Ya me dropeó. Y ese otro fragmento. Me faltó uno nomás. Ya con este. Y el último, el último. Bien, chicos, ya me dropeó el último fragmento. Pero ya tenemos ya los necesarios. Así que vamos a donde el herrero. Bueno, chicos, estamos llegando ya a la isla donde tiene el herrero. Así que vamos a preguntarle rápidamente. A ver, si menos mal recuerdo, el herrero debe estar por aquí cerca. Vamos a buscarlo. Ah, acá está. Hola, señor. Espada. Uy, mira. 2012, 49. ¿Cómo se llama esta cosa verde? Uy, mira, un sub. Voy a preguntar cómo se llama esa cosa verde que se necesita para liberar la espada. Material radiactivo. Increíble. Bueno, chicos, ya vamos a mejorar la segunda espada que tenemos aquí. Esta no. Esta pide esa cosa verde que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, hoy vamos a mejorarlo. Ya, acá está mi espada. Soy amenazador. Eh, mejor, 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 mejor. ¿Pero cambia mis habilidades o no cambia mis habilidades? Voy a mejorarlo. Craftear. ¿Ya me la mejoró? ¿Es esto? Parece que sí me la mejoró, eh. No me dio nada más. Bueno, hay que mejorar la otra espada. Espada ya está mejorada. Tendrá un daño excelente. Veremos a ver qué hace. A ver, NPC. Atrévete. No le hago nada. Pero tengo 25 de daño extra. Plim, plim, plim. Ok, chicos, mi fuerte no es la espada. A ver, mi cortecito. Ala, ala. Ay, chicos, no soy bueno con la espada. Vamos a buscar la siguiente espada. Uy, chicos, estaba pasando por aquí. Me encontré a un amigo. Eh, eh, ¿tú qué sé quién es, señor? ¿Ustedes saben? Hola, habla. Vete. Oye, ¿qué? No me quiere hablar. Bueno, chicos, estamos aquí cerca del esto. Del factory. Lleva mucho botiquín. Bueno, tenemos que matar a estos NPC que están aquí. Y a ver si nos dropean esa cosa verde. Bueno, supongo. Vamos allá. Uy, chicos, sí, estos son los que dropean material radioactivo. A ver, ¿cómo es esta cosa? Material radioactivo. Sí es este. Ya necesitaba 5 de estos. 5, 5. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Opa. Estos NPC son muy especiales, ¿ah? Tienen poderes. Yo no los farmé. Yo los pasé de frente. Bueno, chicos, vamos a estar haciendo esto. Hasta tener los 5. ¡Madre, madre, espaciado! A ver, este sí me da. Este sí me da. Oh, chatito. Oh, tampoco. Ya tenemos que matar así cada rato, eh. Ya. ¿Tú me vas a dar mi fragmento radioactivo? A ver, a ver. Nada. Ok, no me dropean. No me dropean los radioactivos estos. Dropean. Bueno, chicos, me cambié de server. Porque en el anterior creo que se bugeó y no me dropea ninguno. Pues son un material difícil de conseguir. Bueno, vamos a seguir. Oh, miren, están tradiándole estos loops. Ay, yo dropeo, yo dropeo. A ver. No tienen la corte. No tienen la humo. Ah, no quiere estas frutas. Ay, qué aburrido. Ah, está listo para atrever, dice. A ver. Listo, le pone, pe, maldita ca... Voy a retirar esto y voy a poner mi humo god. Ahora sí debes aceptar, ¿no? Ah, retiró todas las cosas. Ya no quiero nada, ya. ¡Cancelar! No, 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 no. A ver, tú, amiguito. Solo tengo esta cochinada. A ver qué me das, pe. Solo tengo una buda. Woody y Spider por esa zarpa. Hombre, la está aceptando el pibe, ¿ah? Ya, chicos, vamos a traer este trade, ¿ah? Dime en los comentarios si tú es estafa o no es estafa. Os hago ganando. Bueno, se lo vamos a dar. Somos buena gente. La verdad es que no me importa. Listo, pibe. Te doy tu boda. Ahí está. ¿Qué tenemos acá? Ah, no la, no la tradeó. Ah, tienes miedo. Tienes miedo, ¿eh? Tienes miedo, ¿eh? ¿No, pibe? No quieres que me dé, no quieres que me dé. Salpa, ¿no? Ya, me voy. Cancelo el trade. Cancelo el trade, la da miedo. Me voy. A ver, creo que voy a poner una fruta para tradear. A ver, claro. Vamos a comprar una fruta, chicos. Si me sale una fruta muy buena, me das tu like. Si no, igual me lo das. Ya la tengo ya. Esta te la regalo. La regalo, la regalo, la regalo, la regalo, la regalo, la regalo, señor. Ya miren, caballero, les traigo esta fruta para que tradeen. Cortar. Ay, se cayó debajo de la mesa, ya, pero ahí está. La dejé debajo de la mesa. Mira, mi fruta sigue ahí. Mira, recién se dan cuenta que la fruta está ahí. La fruta ahí debajo de la mesa. Oh, agarren, agarren la fruta. Oh, no. Agárratela, agárratela. Nadie puede agarrar esa fruta. Mira, yo lo hago, yo lo hago, ¿ah? Mira, mira. Ahí está, ya la agarré, ya. Ya la agarré, sonso. A mí la fruta es de chiquitita. ¿Quieres una fruta chiquitita? Así sí se agarra, chicos. Trucazo. Oh, mi espada. Ah, siempre quise usar el truco de la Buda con espada. A ver. A ver, así está la espada. Ahora me hago chiquito. Ay. Ay, no, no le hice rap. Creo que la han marchado, chicos. Soy tonto. Pues, ¿eh? ¿Qué pasa? Caballeros, les regalé una fruta. ¿Para que traden? Listo. Deberían poner un sistema para que se vean las frutas, ¿no? ¿Quién quiere esa fruta gratis, chicos? ¿Niéndole? ¿Quién quiere? ¿Niéndole de ustedes? Ay, ¿qué es eso? ¿Eso es un amigo? Uy, se le agarró la fruta. Uy, no. O sea, se bugeó el amigo. No, chicos. Están formando nuestros NPC. No. ¿Tan fuertes son estos tipos? Muerto. Chicos, no me sueltes. Está cubos. Está difícil, güey. ¿Cómo me consiguió la segunda? ¿Qué es esto? Material reactivo. No me dropea. No me dropea. Ya maté ya como 40. No me dropea, chicos. Ay, por fin. Cuando hablo, recién me sale. Ay, vamos a estar aquí un montón de tiempo. Y un chico por fin me dropea. Tercero. Faltan dos. Tengo que matar como 50 más para que recién me toque. No, no, no. Faltan unos. Faltan unos. Faltan unos. Faltan unos. Ya tenemos cuatro. Ya tenemos cuatro. Ya tenemos cuatro. ¿Tú serás el quinto? Ah, no. Fin. Por fin. Por fin. Tenemos cinco. Tienen que ser cinco de esto. Por fin. Por fin. Uy, miren. Estoy todo. Vamos a mejorar la espada. Listo, señor. Ya tengo todo ya. Hable, señor, por favor. Espada. No. Me faltan dos de estos. No. Vamos, vamos. El primer señor. Me faltan dos. Sí, 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 sí. Rápido, rápido, rápido. Hemos vuelto aquí de nuevo porque nos faltan más fragmentos de magma de esa cosa. ¿A qué es el boss? Que te mato, eh. Plim. Ah, no me dropeo. Estos mueren fácilmente. Uno, dos, tres. Uno, dos, cuatro. Ninguno me dropeo. Genial. Muerto. 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 Oigan, chicos. Me encontré un sapo. Ahí está ahí. ¿Qué pasa si... Plim. Ja, ja, ja. Ay, uy. Me asustó un mineral de magma. Oye, ¿tú qué miras? Ja, ja, ja. Vamos, vamos. Dropeame el último. Dropeame el último. Vamos, da. Porfa, 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 porfa. Por fin, chicos. Estamos en el último fragmento. Oh, sí. Mientras estaba viendo videos de Roblox, me di cuenta de que acá había un vendedor secreto. Vamos a buscarlo. Ok, si no más recuerdo, creo que estaba por aquí. Creo que estaba por aquí el vendedor secreto. Acá está. Acá está nuestro amigo. Este, y nos vende el bastón de alma. ¿Cuánto nos pide? Ala. Nos pide mucho, eh. Zulcain. ¿Esto es una espada o qué es esto? Es un bastón, así que no es una espada. Pero bueno, nuestro objetivo es mejorar las primeras dos espadas que tenemos aquí. Así que vamos al segundo sea. Cargando datos. Bien, herrero. Tengo dos objetos, herrero. Uy, por fin. Craftear. Grado 1. Listo. Let's go. Tenemos la espada mejorada, chicos. No cambió nada la cochinada de esta. Pero ya nos vamos tranquilos de que mejoramos ya las dos espadas. Las primeras dos espadas que tenemos en todo el juego. Esa Zulcain me parece muy interesante, chicos. Bueno, chicos, hasta ahí nomás el video de hoy. Si les ha gustado, denle like y suscríbanse. Porque me moló mucho haciendo esta cosita. ¿O qué pasa, loco, eh? Bueno, chicos, hasta pronto. Chau.